El viernes 25 de agosto se realizó una nueva transmisión del programa El Equé con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión contamos con la actuación en vivo de las bandas Glenda y Barracuda. Nosotros, ahora dentro de poquito, va a ser dos años que estamos, arrancamos con este proyecto y por suerte están saliendo un montón de fechas, tenemos un disco también, así que inmaterial está por venir. No, y tocamos a donde nos invitan y a veces hacemos recitales nosotros. Tratamos de alquilar un lugar o ver algún centro cultural y siempre estamos con bandas amigas haciendo un poco de ruido a full. Nos pueden encontrar en el Facebook, el de Barracudas, ahí siempre se enteran de todas las fechas, también tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube donde pueden escuchar nuestro disco y muy pronto vamos a subir el próximo disco que lo acabamos de grabar hace muy poquito y bueno, ya lo vamos a tener ahí para que lo puedan escuchar. Somos de Florencio Varela. Tenemos tres discos editados, ahora estamos presentando nuestro tercer trabajo que es en formato EP, que lleva cuatro canciones. Y bueno, hoy tocando acá en el auditorio, muy contentos. La verdad que está muy bueno, genera mucha alegría, un poco refortalece a todos, creo, el que es con la sopa que tanto organiza y a nosotros venir a tocar, a hacer lo que más nos gusta, porque es algo que hacemos con el corazón, digamos. Y de repente venir a un lugar así, tan prolijo, tan lindo, llena uno, ¿sí? Llena el alma, está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!